Mi churro, mi mickey, mi rey. Hola. Hola. Hola, Mimi. Hola. Hola. Hola, papi chiquelino. ¿Puedes abrir la puerta a mi novia que ha venido conmigo? Pero esto, pero mi papi, mi churro... Abre. Abre. Abre nomás, no creo que sea tan fuerte. Buenas. Pasa, amor. No seas tímida, pasa. Saluda, saluda. Reba, chicos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Pasa algo. Se acabaron el buzón. Un buzón, mano. Carlota. ¿Pasa algo? Lo que pasa es que el aire acondicionado de aquí se nos fue, papi. Sí, se nos... Estamos aquí, nos solemos entre nosotros. Está pelando. ¿Cómo ahora es la tal Carlota? Se ha roto una troncal del buzón. Sí, yo soy la Carlota. Tranquila, tranquila. ¿Algo dijiste, perdón? No, mucho gusto. Ah, para mí también es un placer. Chicos, quiero hacerles una pregunta. ¿Sí? Ustedes jamás me mentirían, ¿no es cierto? No, jamás. No, jamás. Tenemos... Tenemos 25 años contigo. Ríjate, corazón. Una pregunta. ¿Ustedes sienten algún mal olor? No, 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 no. No, no. Para nada, para nada. Nosotros no leemos nada. Para nada. Todo está bien, todo está bien. Todo está bien, todo está bien. Todo está bien, todo bien. Todo está bien. ¿Están seguros que no sienten ningún mal olor? No, para nada. Vos... Esto, esto... Perdón. No, yo te peino, perdón. No me levantes. Yo te peino y quita. Chicos, he decidido duplicarles el sueldo. ¡Bien! ¡Hasta que por fin! ¡Hasta que por fin, chicos! ¡Mi, mi, 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 mi! Mi papi, mi churro, mi vicky, mi rey. Mi papi, mi churro, mi vicky, mi rey. Mi papi, mi churro, mi vicky, mi rey. Bueno, les voy a duplicar el sueldo siempre y cuando me digan si no sienten ningún mal olor. ¡No! Para, no, ¿te eres loco? Huele a tu Armani, huele a tu Armani, huele a tu Armani. Lo que pasa es que él ha sido un vaquerito, un vaquerito así. Levanta tu pie, no ha pisado nada, ¿no? Él ha sido en el... No, 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 él trabaja en el oeste, sí, sí, sí. Bueno, mi amor, como te has podido dar cuenta, esos rumores que escuchabas no son nada ciertos, es pura envidia que te tienen. Sí, mi amor, sí, no sé. Papi, me lo es mí, quiero pedirte un favor. Sí, dime. Amor, quiero ir de shopping. ¿Shopping? Pero si acabamos de... Ya. Pero si te acabo de dar tu... ¿Que no dar qué? Mi amor, de compras. Ah, shopping de comprar. Shopping, compras. Ah, su madre. Quiero comprar. Lo que pasa es que mi novia Carlota está un poco incómoda. ¿Pero por qué? Mi papi, mi churro, mi vicky, mi rey, ¿por qué? Lo que pasa es que ella no soporta que otra fémina respire en su mismo ambiente. Ah, no, tú no te preocupes por eso. ¡Bótala, bótala, bótala! ¡Bótala, bótala, bótala! Fuera basura. Carlota. Está mucho mejor así. Está mucho mejor así. Perdón. Papi, papi. El voluntario, todo lo tengo. No sé, no sé por qué todos se sienten féminas. No, no puede por qué a todos. Hay un problema. Bueno, Carlota. Amor, quería comprar otro Ferrari, no ropa. Otro Ferrari. El rojo, ya me aburrió el rojo, que era uno negro. Me encanta el color negro. Bueno, está bien. Llama a mi hermano para los liches. Anda, cómpralo con mi tarjeta de diamante. Esa la tengo, mi amor. Nos vemos. Mándala a bañarte. Chao, amor. ¡Chao! 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 No, acá en Perú cuando uno se despide, se despide así, chao, dice así, sí. Oye, Carlota, toma. Sí, patito, sí, sí, no te preocupes. ¡Ah, ya, ya, ya! Lárgate, lárgate. Chao, chao, vente. Sí, 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 chao, chao. Ya, ya, vente, vente. Sí, para que huelas algo. Para que huelas algo, hijita. No te pelees, porque hay sitio para los dos. Carlota, toma. Sí, patito, sí, sí, no te preocupes. ¡Ah, ya, ya, ya! Lárgate, lárgate. Chao, chao, vente. Sí, sí, bueno, sí, chao, chao. Sí, para que huelas algo, para que huelas algo, hijita. Apesta a burro muerto esto. ¿Qué dijiste? No digo que está el tuerto, hay un tuerto ahí afuera. El que siempre molesta, el que pide platita. Bueno, chicos, así cálenme. Vamos, chicos, apúrense. Operación calamiento, calamiento, calamiento. Estoy botando el aire, ¿eh? Sí, sí, sí. Carlota. Dime mi papi, mi churro, mi mickey, mi rey. ¿Sabes qué? ¿Qué estás haciendo? Ya, pues. Sabía que... Le quedo así. Dos. Uno. Amor, vente a vivir conmigo. Ay, mi amor, con tu mamá ni loca. Hijo, deja a esta mujer, es cochina, hijito. Mírale su sostén todo negro. Ya, pues, hijita. No, pero, señora... Cállese la boca. Mírame, mi calzón es más blanco. No, no, mamá. Lava el sostén, pues, hija. Señora, pero es que esto no es mío. Entonces, ¿quién es? Ese sostén es mío. Te dije que no te quedes con mi sostén mañoso. ¿Qué cosa? No, 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 amor, no, amor. Hija, mamá, amor. Hija. Mamá, amor, amor, amor. Así son los hombres, son una basura. Así son los hombres, son una basura. Pero qué bonito se siente que a una lequeña es loco. Y con una guitarra, poquito a poco, la cosa es que toques una canción. Vamos, tres, dos, uno. Vente a vivir conmigo. Con tu mamá ni loca. Hijo. Mamá, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá con la mujer carca? Mira, hijito, esta mujer es cochina. No lava sus sosténes. Mira cómo los tiene. Lava, pues, hijita, con un poco de lavaza. Con tu mamá ni loca, mamá. Hijo, ¿qué haces con esta cochina? Mírala el cuello. Mírala las orejas. Todo cachudo, ¿qué estás haciendo? Así que cachudo, ¿no? Bueno, aquí, pues, amigos, corriendo ola y esperando que empiece el especial del humor. Vas. Gracias.